Obras clásicas de ballet representadas con un imponente montaje artístico inspirado en la magia de la temporada navideña, se dará cita en un mismo escenario con la tradicional presentación de Incol Ballet, que en esta temporada engalada en el Teatro Jorge Isaac con la presentación Cascanueces. Cascanueces, una obra navideña familiar que de verdad no nos podemos perder. Una historia en la que el tío de Clarita, que es el mago Drosselmayer, llega desprevenido a una cena navideña que se realiza de 24 de diciembre y trae un regalo maravilloso para Clarita, que es una de las protagonistas de este ballet. ¿Qué es ese regalo? Un Cascanueces. Y este regalo desarrolla toda una historia mágica. Ese Cascanueces cobra vida y se va de viaje por el mundo de los confites con Clarita y con Fritz. De verdad, las familias no se pueden perder este ballet. La obra será presentada este sábado 23 de noviembre a las 12 y media de la tarde y a las 7 y media de la noche.